Bienvenidos a Cronómetro, el programa donde el tiempo es esencial para abordar los temas más relevantes con nuestros invitados. En tan solo uno o dos minutos, exploraremos cuestiones clave y obtendremos respuestas rápidas y concisas. Prepárense para una entrevista de alta velocidad. Comencemos Cronómetro. En esta ocasión nos encontramos con Victoria de Sintonio, candidata por la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 de Guaya. Le damos la bienvenida a los estudios de Red Ecuador. ¿Cómo estás? Bienvenida, por supuesto, a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes, para este programa, pero sobre todo para quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes. Claro que sí. Cronómetro es esta práctica para conocer a todos los candidatos de parte de los diferentes partidos y que la gente vote a conciencia. Vivimos tiempos muy duros en nuestro país. Sinceramente, a nivel político, la conciencia y el criterio tiene que forjarse en todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional. Valga un poquito allí la redundancia. Victoria, quiero comenzar esta entrevista con la pregunta burocrática, la pregunta siempre introductoria. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Victoria de Sintonio? Bueno, primero, antes de presentarme, quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares de Fernando Villavicencio, pero sobre todo a sus seguidores. Hacer política no tiene que tener un costo tan alto. Hacer política en este país no nos tiene que costar la vida. Este es un crimen que el Estado tiene que dar una respuesta. Tenemos un Estado fallido. Un candidato a la presidencia ha sido asesinado el día de ayer en el Ecuador a vista y paciencia de un operativo policial que lo custodiaba y que en este momento el presidente Guillermo Lazo nuevamente saca un Estado de excepción, pero sin ninguna respuesta real para los ciudadanos de a pie. Porque la muerte de Villavicencio termina siendo un asesinado más en este gobierno indolente que nos tiene a la deriva. Y eso hay que condenarlo. Hay que denunciarlo, pero sobre todo hay que indignarse. Este 20 de agosto puede cambiar el país frente a toda esta ola de delincuencia y a este espacio de ausencia del Estado en el que vivimos. ¿Quién soy? A ver. Soy abogada, fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana, fui asambleísta, pero sobre todo soy madre, soy ciudadana, vengo de las organizaciones sociales. En ese momento tengo 35 años y empecé desde muy chiquita. Me da mucho gusto que en este camino o en estos procesos de entrar a la vida política del país, de ser una mujer que ha optado por la vida política en el país, me he encontrado con mucha gente que sin duda alguna me conoció desde los 17 años. Vengo de las organizaciones sociales de Jubileo 2000, una organización que hace análisis frente al tema del endeudamiento externo sobre una propuesta de arquitectura financiera regional de cómo los países de América Latina pueden salir adelante de una manera conjunta por sus relaciones, por sus realidades, pero sobre todo por esto que nos une. Como patria grande vengo de las organizaciones de mujeres, me formé ahí. Y este es el resultado de una persona que a los 17 años logró juntarse con las organizaciones sociales, que tuvo la oportunidad de poder acceder a la educación pública y que ahora estoy aquí entregando todo para poder sacar adelante el país. Porque además no solamente que empecé en la política por generar días mejores para la institucionalidad del Estado, ahora me toca sobre todo replantear ese objetivo, porque vengo de Pascuales donde cada día recibimos una mala noticia. No la recibimos desde Guayaquil, la recibimos de nuestros mismos barrios, de nuestras mismas calles, donde nuestros compañeros, las señoras, madres de familia de mis compañeros del colegio, de la escuela, sufren día a día este tema de problemas de adicción, espacios delincuenciales. Entonces vivimos unos días de terror hace dos semanas por el tema de la penitenciaría. Y eso nos tiene aquí. Hay muchas cosas por hacer y sobre todo hay alguna gente que te dice, la política no me da de comer, entonces yo por aquí creo en la política. Pero somos los políticos los que decidimos el cambio del país. Somos los políticos los que decidimos cuánta plata va a educación, cuánta plata va a salud, cuánta plata va a seguridad y cómo se ejecuta eso. Y por eso estoy aquí. Claro que sí, los encargados de gestionar todo este Estado ecuatoriano en este caso y por supuesto depende muchísimo y pasa a través de los políticos el futuro de lo que es nuestra patria. Hablabas del precio de ser presidenciable en este caso, pero el precio también de ser político, que no debería ser tan alto como la muerte, lamentable, la muerte del candidato Fernando Villavicencio. Preguntarte un poco ahora, tú ya has estado en la Asamblea Nacional, vas ahora de nuevo en este caso. Quiero preguntarte, ¿de dónde surge este deseo de ser asambleísta nuevamente, insisto, por el precio tan alto que hay que pagar las circunstancias en las cuales los políticos ahora se están aquejando, un Estado que podría quebrarlos en cualquier momento. No el Estado como tal, pero sí lo que permite el Estado. Está impregnado esta narcodelincuencia, lo comentábamos un poquito en el pre-show. Preguntarte entonces básicamente, ¿el deseo de ser asambleísta de Victoria de Sintonio, ¿de dónde nace? Mira, no es una cosa que nació en mi familia, creo que el venir de la organización social y poder construir a partir de esto las realidades que nos pasaban a los ciudadanos. Yo tuve el ejemplo más claro de la democracia, lo viví, lo sentí y lo construí con la constituyente de Montecristo en el 2008. Yo fui parte de las organizaciones sociales que pudimos construir el artículo 37, donde se ubican los jóvenes como sujetos de derechos y sentí que esta organización o esta parte de la democracia te permite crecer, pero sobre todo me permitió sentir que yo puse una letra en la constitución. Y para mí eso fue lo más valioso en trabajar en las organizaciones sociales, de entender que desde el poder político, desde el poder, desde la democracia, tú podías construir cosas para los nadies, para los ciudadanos de a pie, para los que están del otro lado de la vereda, por decirlo de alguna manera, y que no tienen voz. Siempre hemos visto, o yo crecí, viendo a algunos políticos que, claro, se golpean el pecho y hacían un circo de la Asamblea Nacional, pero que no construían nada porque no sentían realmente la verdadera cosa que te pasa en las familias. Tú sales a caminar, por ejemplo, por el Distrito 2 y la angustia no solamente es el tema de la delincuencia, sino que la angustia es que la penitenciaría queda dentro del Distrito 2 de Guayaquil. Y claro, ahora vemos con muy buenos ojos que Luisa ha planteado, nuestra compañera Luisa González, la candidata a la presidencia, ha planteado que una vez que ella llegue al poder, se buscarán todos los recursos necesarios para sacar a este centro penitenciario de la zona urbana de la ciudad, para darle inclusive el alivio y la esperanza a la gente de no tener que vivir días de terror. Pero sobre todo recuperando la misma penitenciaría y las cárceles del país para que los momentos de terror paren a nivel nacional. A nivel de ciudad también, que como dices, está en plena zona urbana de Guayaquil, que se ha extendido tanto que, por supuesto, hay organizaciones que están más afuera, inclusive que esta cárcel, que antes quedaba listo a las afueras de las ciudadanas, dentro del Distrito Urbano como tal. Inclusive llegan hasta las balas, ¿no? Correcto, correcto. Balas que han llegado a patios de urbanizaciones aledañas. Es increíble. Quería preguntarte, ¿por qué tú crees que la revolución ciudadana te representa a ti a nivel ideológico? En este caso, pues, es el partido, lógicamente, por el cual siempre has estado y en esta ocasión corres para la Asamblea Nacional. Repito la pregunta, ¿por qué crees que te identifica a nivel de partido y a nivel ideológico? ¿Por qué crees que es la mejor opción, en este caso, para los votantes? Mira, yo, hay una imagen que para mí aquí ahora va y que cada vez que me acuerdo se me toca la médula. Es la imagen de mi mamá, cuando yo era muy pequeña, estaba entrando al colegio y la mamá lloraba, mi mami lloraba por una botella de aceite, porque no le alcanzaba para comprar una botella de aceite. Estoy hablando del año 99. Sentir que eso, y yo viví y crecí con esto. Claro, mis papás siempre fueron como tan buenos padres que nunca me hicieron notar todo lo que pasaba alrededor de nuestro entorno, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Mi papá y mi mamá, mi papá ha sido un obrero, mi mamá era enfermera. Todo lo que les costó sacarnos adelante a sus tres hijos. Pero sentir esa imagen, yo nunca me la he podido sacar de la cabeza y mi mamá siempre me dice, ya pasó, no tienes por qué sentir nuevamente ese dolor de ese momento, de verla llorar ahí. Que era una cosa de que yo era niña. Cresco y llega la revolución ciudadana cuando yo estoy en la universidad y veo todo el cambio. O sea, veo realmente, y yo sentí la transformación de esta historia, a mí nadie me la contó. Yo vivo en Pascuales y teníamos un centro de salud del puerto de Tusset, quizás, del puerto de la oficina. Un centro de salud de ese tamaño. Por una cantidad de población impresionante. Cambiamos de ese 4x4, ese espacio de 4 metros por 4 metros, a un centro de atención infantil en Pascuales. Un centro de materna infantil en Pascuales. Donde tú tenías médicos, enfermeras, medicinas. Tenías tres espacios en Pascuales. Tenías tres, ahí en el mismo lugar funcionaba la UPC. Tenías ahora tres espacios de UPC. Estoy hablando de mi parroquia. Tres UPCs. Donde tú fácilmente llegabas a la policía. Empezaste a encontrar, yo como joven, empecé a encontrar espacios laborales dignos. Los compañeros que estuvieron conmigo en el colegio encontraron espacios dignos. Mi hermano, que es menor en mí, encontró educación pública de calidad. Una educación en la que le daban no solo los uniformes, los libros. Y eso no me lo contaron. No es una historia que me contó mi abuelita. Yo lo viví. Por eso creo que siempre he votado por la Revolución Ciudadana. Yo, la primera votación que tuve fue por el presidente Rafael Correa y no me he equivocado. Fue el único proyecto político que nos devolvió la dignidad. Que nos devolvió ese sentir de patria. De saber que ahí estaba el Estado. Y que el Estado estaba a disposición de nosotros. Hoy lo que vemos es la destrucción masiva del Estado. Disculpenme, yo cuando fui a sacar mi primera cédula, tuve que ir a las 7 de la mañana. Y salía a las 4 de la tarde. Con una cédula, con los dedos manchados. Creo que hasta mi mamá tuvo que pagarle un tramitador para que me hagan salir temprano. Porque yo tenía que volver a estudiar para los exámenes de grado. Eso, y con el gobierno de la Revolución Ciudadana tenías estos trámites de manera, primero en edificios dignos, no solo para que trabaje el servidor público, sino para que llegue el ciudadano. Comprendo, claro. Y todos estos cambios han generado que yo, victoria de sintonio, y que mucha de la gente que está afuera, los ciudadanos a pie, sostengan que antes estábamos mejor. Que tenemos que volver a ese momento de recuperación, de sentir la patria nuestra, de sentir al Estado. Porque, te digo, aquí han planteado un montón de barbaridades. Por ejemplo, ahora escuchaba, es que ustedes sacaron la base de manta y que por eso pasan todas estas cosas. ¿Sabes qué pasó cuando nosotros sacamos la base de manta? El presidente Rafael Correa con el gobierno de la Revolución Ciudadana construyó que el Ecuador sea el segundo país más seguro de la región. Nos llamaban el Jaguar de América Latina. Ahora somos el segundo país más inseguro de la región. Que resulta que las embajadas en los diferentes países que eran nuestros turistas, les están pidiendo que nos vengan. Ni siquiera nosotros queremos salir de nuestras casas. Y todo eso afecta. Nos decían, es que ustedes cómense sus carreteras porque dicen que han hecho tantas carreteras. ¿Cuánta falta nos hacen las carreteras en este momento? Para salcar nuestros productos, para que nos lleguen ahora. O sea, prendes la tele y dicen, la cebolla subió, la papa subió. ¿Quién controla eso? Por Dios, y la seguridad, que es lo más incesante que vivimos en la actualidad. Sin duda alguna, y dejando la politiquería de lado, el cambio que hubo en la década de Rafael Correa fue evidente. En muchísimos sentidos, muchas personas pueden decir, bueno, pasaron diferentes cosas que fueron negativas, sin duda. Pero, positivamente hubo muchos cambios para el estado ecuatoriano y, por supuesto, para la mentalidad de las personas dentro de nuestro país, de nuestra ciudad. Y ahora vemos que, por ejemplo, en vez de los delincuentes estén encerrados en la cárcel, los habitantes tienen que encerrarse. Vemos en todo el norte, en toda la ciudad, vemos como las personas, si no se mudan en las afueras de la ciudad a una urbanización, clase media, clase alta, hasta clase baja, inclusive, gastando sus ahorros, tratando de salir de esta delincuencia, pues se encierran. Nuestros parques públicos terminan siendo simplemente de las personas del sector, nadie más puede entrar después de cierta hora, y terminamos nosotros siendo las personas encerradas. Y los delincuentes, libres. Porque a pesar de que haya estado de excepción, siguen estando libres, campantes, cometiendo actos delictivos, y quedan impunes, que es lo peor. Pero es que, mira, esto es lo que, salió una pregunta a partir de los recorridos. Y la pregunta era, con la gente, queremos seguir viviendo esta pesadilla que vive el Ecuador, porque lo que estamos viviendo es una pesadilla. O sea, ya hemos llegado a límites que nunca habíamos pensado. ¿Queremos seguir viviendo esta pesadilla de Guillermo Lazo, o queremos volver a ese estado de dignidad, de alegría, donde las mujeres, los hombres, los jóvenes, nuestros niños no tenían que ir a sus clases, a sus trabajos, por valientes, sino porque tenían un país seguro, porque tenían un país libre? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Este 20 de agosto queremos seguir viviendo esta pesadilla. Porque tienen una cosa con toda sinceridad. ¿Quiénes pidieron en el 2021, con una campaña atroz, llena de odio, llena de mentiras, pidieron el voto por el banquero? ¿Quiénes? De los candidatos que usted va a encontrar en la papeleta, casi todos pidieron. Son el mismo Lazo, pero con otra careta. Nosotros fuimos la única organización política, el único proyecto político que les dijimos claramente, Guillermo Lazo va a destruir la patria. Y así lo está haciendo. Vivimos de estado en excepción en estado de excepción. Y veamos si este estado de excepción de ahora le puede entregar a los familiares la verdadera justicia que se necesita, inclusive para un poco apagar el dolor de todas las muertes que hemos sufrido. Plantean un estado de excepción. ¿Cuántos hemos tenido a lo largo del año? A lo largo de este periodo de dos años y medio. Y cuántos han funcionado. Tanto es así, que es una falta de ejecución y que no le importa a la patria. Que dice, yo me acuerdo, teníamos un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional y tú le preguntabas, claro, Guillermo Lazo decía, la Asamblea no me deja avanzar. La Asamblea no me deja avanzar. Entonces llegaban los ministros y les preguntábamos, bueno señor ministro, ¿y qué lea a usted le falta? Que nosotros trabajemos para que usted pueda garantizarle la seguridad a la gente. No es que no me falta la ley. Me falta la plata. Porque no tengo recursos. Pero eso también era una mentira. Porque recordemos que hace poco, ahora en este agosto, se pide la ejecución del presupuesto general del estado a los ministerios. Y el ministerio del interior, que debería comprar los chalecos para la policía, ha gastado solamente el 8.8%. Quiere decir, y en ejemplos claros, digamos que el Ecuador le entregó al señor 100 dólares. Solamente ha gastado el 8.8%. Claro, nada. Es absolutamente nada. Mientras tanto, yo hace dos semanas fui a la San Francisco, que es el lugar que queda frente a la penitenciaría. Salgo de la San Francisco y me encuentro con dos policías, un patrullero con tres policías. Y me dice, ¿de dónde viene? Y le digo, vengo de la San Francisco y me pregunta, ¿y usted qué hace ahí? Le digo, soy candidata. ¿Ven? Soy candidata a la Revolución Ciudadana. Me dice, no vuelva. Ok. La policía, tres policías en un patrullero, y les pregunto nuevamente. Y le digo, señor policía, yo tengo que volver al Chorrillo, tengo que volver a Villa Bonita, tengo que ir a La Germania y tengo que ir a San Francisco 2. No vuelva. Las cosas están complicadas. Si eso me dice a mí la policía. Imagínese. Y le digo, oiga, y sus chalecos todavía no nos han comprado. No, y los automóviles también, ¿en qué estados están? El 60% del parque automotor de la policía no vale. Entonces resulta que te dictan estados de excepción. Pero a la gente que mandan a la calle, al policía que manda a la calle, que literalmente tiene que ponerle el pecho a las balas para protegernos, no tiene pues un chaleco, una bala, una pistola, un patrullero, una moto decente. No tiene los recursos y, lógicamente, por consecuencia, ni siquiera los implementa. Y tú ves cómo salen a ruedas de prensa las bandas criminales con todos los armamentos. Dentro de la cárcel, con policías a los lados. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Qué es lo que te muestran esas imágenes? Que el control no lo tiene el Estado. Que pueden estar ahí las personas Guillermo Lazo como un adorno en la prensa. Con respecto a eso tengo que hacerte la siguiente pregunta. Porque también hay sectores de la ciudad donde la policía ni siquiera puede entrar. Hablabas de lo de San Francisco en el suroeste de la ciudad. Tampoco se puede ingresar prácticamente. Le dicen lo mismo a la misma policía. Tiene miedo de ingresar allá. Pero hablamos del pasado. Hablamos del presente. En el futuro. Victoria de Sintonio de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cuál será su enfoque principal en este sentido? Sabemos cuáles son las cosas urgentes para el país. Y cuáles son los problemas más importantes. Pero específicamente. Como Revolución Ciudadana en su conjunto también. Pero como asambleísta. Personalmente. ¿Cuál va a ser tu enfoque dentro de la Asamblea Nacional? De llegar, por supuesto. Ya, primero indicar que el tema de seguridad no pasa por más leyes. Ok. Sino que falta, es una falta de voluntad política ejecutiva. Y te lo acabo de explicar. Tienen la plata, no la ejecutan, no compran chalecos, mandan a la policía, decretan estado de excepción y nada sirve. Primero es un tema de aplicar una política pública real para el tema de seguridad. No como le dijo Guillermo Lazo. Aquí está el plan. Nunca abrió el cuaderno. Ustedes no hemos entendido que estaba vacío. Pero por eso ya un poco te voy a explicar qué es lo que plantea Luisa González con nosotros como equipo de la Revolución Ciudadana. Pero en el legislativo para mí es una cosa fundamental que tenemos todavía que hacer. Primero, nosotros propusimos en el 2021 derogar la mal llamada ley humanitaria. Que crece o que nace una ley en medio de la pandemia. Donde teníamos a nuestros médicos llamando a los héroes de bata blanca. Y una ley que te propone primero trabajar por horas, condonarte las deudas, no condonarte, darte un alivio de unos tres meses en el banco, pero ese alivio venía con intereses. Te propone cambiar 200 mil empleos o fomentar 200 mil empleos, pero a qué costo, porque son empleos precarios. No te pagan ni siquiera el sueldo básico, no tienes el seguro social, no tienes todo lo que te determina la normativa en el código de trabajo. Pero además te dice una cosa que fue con la que enganchó la ley. A todos los servidores de salud que nos atendieron de pandemia les vamos a dar nombramiento. Mentira, fue falso. Los despidieron. Los despidieron de una manera inhumana. Inhumana. Nosotros propusimos derogar esta ley. Esa ley se trató en la Asamblea Nacional y se logró la derogatoria con la mayoría de los asambleístas. Si no mal recuerdo, fueron 102 votos. Pero ¿sabes lo que hizo el indolente Guillermo Lazo? La vetó totalmente. ¿Qué te dice la normativa? El presidente es el colegilador. Tú terminas la ley, se la manda el presidente Guillermo Lazo, al presidente se la envías, y él la revisa y dice, la objeto de manera parcial, este artículo no me gusta, este artículo no no, o la objeto totalmente. Si la objeta parcialmente, regresa a la Asamblea, la discutimos y decimos, ¿aceptamos las objeciones del presidente o nos allanamos? Pero él la objetó, la vetó de manera total. Quiere decir que la Asamblea no la puede volver a ver durante un año. Eso, ese año concluía en julio de este año. Ese es el trabajo, el primer trabajo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Derogar esta ley para devolverle primero los nombramientos a los servidores de salud, como sí lo establecía la ley, porque pusimos una transitoria para eso, pero además para acabar con los empleos precarios. Lo segundo, solamente aquí con eso termino, lo segundo es, Luisa ha planteado que va a mandar un proyecto económico urgente, y eso creo que va a ser la tarea primordial, para aliviar las deudas, sobre todo en nuestro sector agrícola. Condonar las deudas hasta 10 mil dólares, para aliviar a quienes nos dieron de comer en pandemia, que es para mí una de las cosas más importantes. Hay que devolverle lo que nos dieron a nosotros en los momentos más duros. Para ir avanzando en el programa, por supuesto, por tema de tiempo, también quiero preguntarte dos cosas. Metiéndonos un poquito en esta maroma política, dos años que han habido del presidente Guillermo Lazo, quisiera preguntarte de forma muy breve, hemos hablado lógicamente de su gobierno, de cómo ha avanzado, cómo empezó, pero quiero preguntarte cómo lo podrías definir, estos pocos más de dos años que ha tenido el presidente Guillermo Lazo en Carondelet. Indolente, incapaz, un ser humano que no tiene ni siquiera escrúpulos, no le importa a la gente. No encuentro, yo un término para decirte qué es lo que hace ahí. Buscó la presidencia tantos años y llegó a hacer nada. Si te digo, dicen que es una de las mentiras más grandes, no, es que la deuda externa, no sé cuánto, que el presidente Rafael Correa dejó un endeudamiento de tanto por ciento, él se ha endeudado más del doble de lo que dejaron en la deuda, pero han puesto un poste, no se ve la obra. Tú con Rafael Correa veías, pues, ahí está, ahí está, pasas a Santay, recuerdas cómo construyeron los hospitales en Guayaquil, que no había más que solo uno. Vamos ahora a Rafael Correa, mucha deuda, pero obras, como dices tú. Quiero preguntarte por los 10 años de Correa, así como lazo bastante breve, cosas positivas y cosas negativas, ¿cómo conceptualizarías la década del presidente Correa? De dignidad. Nosotros, por primera vez en la historia, los ecuatorianos decíamos, ese es mi país. Los migrantes querían retornar. Ese éxodo que salió en el 99, que te contaba la dura escena que tengo de mi mamá, cuando migraron nuestros hermanos, querían volver, regresaron muchos, y otra vez nos está pasando. Guillermo Lazo nuevamente los está expulsando de su patria. Por eso te digo que para mí, la época de Rafael Correa era una época de dignidad. Tú decías, soy ecuatoriano, soy ecuatoriana, este es mi país, yo estudio en tal colegio, yo soy hija de la educación pública, yo me voy a atender en el Ministerio de Salud, yo me voy a operar porque tengo un problema en el IES. Entonces, ahora anda a ver si pueden hacerlo. O si la gente tiene la confianza de hacerlo. La confianza y el ánimo, ni siquiera, porque es que la verdad si se han, esto se ha inmiscuido en lo más profundo de todos, quiero decir, en el sentido de que, pues sí, el orgullo nacional se ha perdido. La identidad nacional, el orgullo de ser ecuatoriano y de promover lo que somos como patria, se ha perdido, al menos en gran medida. Victoria, como ya la última parte de esta entrevista, quiero invitarte a que deje un mensaje final a las personas que nos escuchan, principalmente jóvenes de Guayaquil, para, por supuesto, en función de que voten por el Tu Partido, por Luisa González, y específicamente por ti, ¿qué los diferencia del resto? Queridos ciudadanos, de a pie, jóvenes, madres, padres, adultos mayores, nosotros ya lo hicimos, nosotros vivimos una época de dignidad, de estabilidad, de trabajo, de empleo, de seguridad. Vivimos una época donde encontramos medicinas en los hospitales, en los centros de salud, donde teníamos un centro de salud cerca, donde la seguridad era la prioridad para el Estado. Nosotros vivimos un momento donde las escuelas no solo tenían techo, tenían paredes, tenían seguridad, tenían libros, tenían desayuno escolar, uniformes, tenían niños felices. Eso hay que devolverle a la gente, a ustedes, devolver esa patria que nos han quitado, devolverlas nuevamente a sus manos. El resurgir de la patria significa que todo esto vuelve a renacer, la educación, la salud. Nosotros ya lo hicimos. Eso no es una historia que alguien nos contó, no es una historia que me dijeron, es una historia que nosotros y nosotras vivimos. Y por eso es urgente. El Ecuador no está para improvisaciones, no está para esos candidatos que hacen TikTok, porque de TikTok y zapatitos rojos ya vivimos. Ahora estamos para poner en carondelet a una mujer. La Revolución Ciudadana viene con rostro de mujer, y esa mujer se llama Luisa González. Una mujer que ya lo hizo, que estuvo atrás de que se construya el hospital en Guayaquil, que se construya la unidad del milenio en la Amazonía, de que se construyan las carreteras a nivel nacional. Una mujer que se encargó de que exista una UPC en cada barrio del país. Y lo va a volver a hacer. Ahora, al mando del Estado, con su voto, la recuperación de la patria es urgente. Y es solamente el 20 de agosto tenemos el momento de la esperanza, de continuar con esta pesadilla que hay en el Ecuador, o llegar a momentos de esperanza, de alivio y sobre todo de dignidad. Este 20 de agosto, todo, todito cinco. La lista de la Revolución Ciudadana por el proyecto político de Rafael Correa. En la decisión están ustedes. Ahí lo tienen, Victoria de Sintonio, candidata de la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional por el Distrito 2. Gracias por estar aquí. Nosotros nos veremos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.